Todo lo que escribe es fuego, cuando suelto suenan las alarmas No soy Pedro Capó, así que por ende prendo un blunt Siempre que siento que estoy perdiendo la calma Cuidado del coco que bebo, así está infesta la palma De chamaco en el fogón, detectando al glotón Que quiere coger pón, mere cabrón de la organización Tú eres la licatón, cuidado con lo que habla Que eso sigue corriendo flow maratón Después de eso angelito huela y no habla el temedón Hay gente que me odia y que me ama Pa' los gustos los colores, que hable mierda me lo mama De pana, le he dado la vuelta al mundo Y ellos no han dado ni la vuelta y la manzana Me ven y se cagan en los voces grana En esta liga no nos meten fe que a los mata ventana Ni confiamos en ningún puerco que vende a los pana Este es punchline tras punchline, a todos los llevo prendidos A son de diana, no me exijan, respeto que eso se gana Estamos claros, pero como quieras, pies en la cartera Tengo gente en la nevera, también gente afuera Que si te aceleras, te van a coger de espera So shut up Estamos claros, pero como quieras, pies en la cartera Tengo gente en la nevera, también gente afuera Que si te aceleras, te van a coger de espera So shut up No confíes en ninguno, están buscando que me duerma Pa' la oscuridad, quitarme la linterna Faltarse el respeto pa' después mamarse el bicho Esta culera era moderna Pero el que Hoji no va con esa mierda No, el que en el calle da muchos detalles Chero, Bitcoin, si habla lo que no debe, está frito Sin el fray, yo no fallo, soy preciso Si no me beneficio, no me llames, yo te aviso ¿Cuánto me diste ahí? ¿Cuánto hay? Vende, uni, vamos a hacer dinero Pero cierra la boca y no le descuidas la nota Cuidado con lo que desea, que ese mal rebota Ey, primero hablan mierda, después se cagan Recuerda, la boca habla y los dientes pagan Ey, la falsedad no dura, siempre sale la verdad Lo que hay es lo que hay de aparentar, no hay necesidad Los veo y de ellos me avergüenzo, hablan por boqueganso Cabrón, si no estás orientado, haga silencio, I'm down Estamos caros, pero como quieras, que se en la cartera En este nivel, ya rompe a lo innecesario Ya no prestas hecho, muchachos Como dijo W, buenos jóvenes, disfruten el ritmo Estamos, estamos claros, pero como quieras En este nivel, ya vamos a hacer dinero Te copiamos, juega Y si te aceleras, te ibas a coberle, pera No, shut up